De tu boca y la mía Hay un río de silencio Hay un instante de duda Cuando decimos te quiero Será que si nada nos cuenta Dejamos ir nuestros sueños Viendo aquella promesa ¿Por qué no creemos hacer? Siento que no está el amor Pero ahora dime la luz Que necesito saberlo Quiero salvar este amor Quiero creer que puedo Intentarlo de nuevo No puedo ser de nadie Si algo de ti yo tengo Yo voy a soltarte Hasta que no me gustas del cielo ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía No quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Hay un millón de secretos Guardarnos bajo en la llave Que en un traje no escondemos Será que si nada nos cuenta Nos ha llegado el invierno No quiero que no me gustas del cielo No quiero que no me gustas del cielo No quiero que no me gustas del cielo ¿Por qué no falta nadie? ¿Por qué desespero? Quiero que vuelva a los besos de vida, que tú no me llamé Yo quiero que vuelva a los besos de vida 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 Y entre tu boca, tu voz, no puedo ser de nada Ya no lo que tengo No voy a soltarte hasta que luego No estás diciendo ¿Por qué me falta nadie? ¿Por qué desespero? Quiero que vuelva a los besos de vida Y entre tu boca y la voz No quiero que vuelva a los besos de vida Entre tu boca y la voz Entre tu boca y la voz No quiero que vuelva a los besos de vida